Patria venezolana, hoy en un día de fervor, en víspera de la batalla de los jóvenes mártires de la victoria, de la heroica demostración de nuestro pueblo joven en la batalla de la victoria contra el tirano Gómez, queremos por favor que ocupen sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ciudadana secretaria, sirve a informarse del quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, sirve a la lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 7 de febrero de 2023. Sesión ordinaria número 7, acta número 9 de fecha martes 7 de febrero de 2023. Previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández Aldana, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria el día jueves 2 de febrero de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados y Max Saab, Edgardo Ramírez, Pedro Infante, José Cabello, Alfonso Campos y Ricardo Ríos. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Manuel Vicente Badel Aquino como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Federativa de Brasil, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente confirió el derecho de palabra al diputado Roy Daza. Finalizar la intervención y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. El presidente ordenó dar continuidad a la lectura del proyecto de ley desde el artículo número 10. Una vez culminado el articulado, el presidente sometió a votación el proyecto de ley, resultando aprobado por unanimidad. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número tres del orden del día. Designación de las diputadas y los diputados en representación de la Asamblea Nacional ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas. De conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 129 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente tomó el derecho de palabra para designar las diputadas y los diputados que representarán a la Asamblea Nacional ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas. Una vez leídas, fueron sometidas a votación, resultando aprobadas. Punto número cuatro del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el 6 de febrero el 94 aniversario en ocasión al natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda. El primer vicepresidente confirió el derecho de palabra a los diputados Yolmán Gudiño, Roy Daza, Ricardo Ríos, Luis Fernando Soto Rojas y la diputada Laideli Grimán. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría evidente. El primer vicepresidente señaló que agotado los puntos de la agenda del día, se levantó la sesión ordinaria y convocó para el jueves a las 11 y 30 de la mañana. Fede Erratas. En las designaciones de las diputadas y los diputados en representación de la Asamblea Nacional ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas, faltaron por designar a los diputados Ignacio Busnego por el Estado Barinas y Luis Eduardo Martínez por el Estado Aragua. Punto número tres del orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acta leída por la subsecretaria correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 7 de febrero de 2023. Cidrón se manifestó la reconocida de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, Cidrón se da lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Punto número dos. Comunicación suscrita por las diputadas Grecia Colmenares, Azucena Jaspe y el diputado Enrique Ramos, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el apoyo, perdón, el proyecto de ley de danza, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los efectos de su primera discusión. Esto, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Esto, en la cuenta, presidente. Muy bien. Vamos a dar espacio para derecho de palabra a las diputadas y los diputados. Adelante, diputado. Micrófono para el diputado, por favor. Ciudadano presidente, vicepresidentas, colegas diputados y diputadas. En estos días se hizo una marcha, protesta en Baquisimeto, los caficultores de Venezuela, con la finalidad de llegar a un acuerdo en el precio por quintal del café. Se llegó a un acuerdo con el ministro de Agricultura y se... La protesta pacífica, de acuerdo al artículo 68 que se estaba realizando, se levantó. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que en estos días detienen a dos caficultores y hay cinco solicitados por allanamiento, o sea, que lo quieren allanar y llevar a los presos a orden de captura. Yo le pido hoy aquí a la Asamblea Nacional que a través de... Se hagan las diligencias correspondientes para que el fiscal general de la República y la Comisión Interior de Justicia pueda buscar solución a esto, porque son caficultores que están trabajando en el campo con el fin de producir, no para que los lleven presos. Y así sucesivamente, pues, yo como campesino, como persona que trabajo en el campo, pues, le duele a uno que eso suceda. Entonces, ciudadano presidente, esa es toda mi intervención. Muchas gracias. Gracias, diputado. Lo convocamos el próximo miércoles a la reunión de la Comisión Permanente de Política Interior a los efectos de que establezca la denuncia correspondiente. Tiene la palabra la diputada María Gabriela Vega. Bueno, buenos días, ciudadano presidente, primer vicepresidente, segunda vicepresidenta, colegas parlamentarios y parlamentarias. Hoy tengo este derecho de palabra para informar y recordar que uno de los hombres nobles, patriotas, revolucionarios, bolivarianos, que siempre siguió el legado del comandante Chávez y lo acompañó en sus momentos difíciles y no difíciles, ayer se cumplieron 71 años del nacimiento de este héroe de la patria venezolana, el general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Hoy me invaden sentimientos de amor, sentimientos de tristeza también, porque ese hombre fue el que me enroló con su moral y nos vinimos en el año 2001, cuando él fue jefe de la Casa Militar a acompañar al comandante Chávez. Y tuve el honor de acompañar a ese pequeño equipo, como él nos llamaba, de gochas y gochos, que nos vinimos a la capital a seguir haciendo patria. Un aplauso al general García Carneiro. Un hombre intachable. Un hombre que en el año 1971 surgió de la Casa de los Sueños Azules, el ejército bolivariano, la academia militar. Salió con su patriotismo a recorrer la patria, siempre siguiendo el legado revolucionario y acompañando al comandante Hugo Chávez. Fueron pasos importantísimos que dio el general en jefe Jorge Luis García Carneiro desde todos los puestos que ocupó. Y orgullosamente lo tuvimos como comandante de la guarnición militar de Mérida. Desde allí empezó el camino bolivariano. Después comandante de la guarnición del estado Táchira, donde tuve la oportunidad de ser su consultora jurídica. Gracias, general, donde esté. Gracias a usted por sus enseñanzas y por haberme enseñado disciplina y responsabilidad en el trabajo. Hoy, gracias al general, también estoy yo aquí haciendo patria. Luego nos vinimos a la Casa Militar. Fue ministro de la Defensa. El comandante Chávez lo llamó una gran responsabilidad. Lo nombró como ministro de Desarrollo Social. Creó la gran misión negra y pólita que hoy en día la lleva el almirante Pestana siguiendo su legado. Gracias, general en jefe, por ayudar a los más vulnerables y a los más necesitados. Punto importante, en el año 2002 salió, como todo militar patriota, a dar su vida por la patria venezolana. Y desde aquella tanqueta encaramado en la Alcabala 3 de Fuerte Tiuna, hizo un llamado al pueblo para que insurgiéramos y llegáramos a Miraflores a hacer un llamado para que nos devolvieran a nuestro querido comandante Chávez. Ese fue el general García Carneiro. Un general del pueblo que después en el año 2008 le tocó la gran responsabilidad de ser el gobernador de La Guaira por tres periodos. Allí, desde La Guaira, nosotros los que vivimos ahí, vimos el cambio de lo que fue La Guaira antes del 2008 y después cuando llegó el general del pueblo a gobernar, a gobernar con el legado del comandante Chávez también. En el año 99 fue su primer paso sobre La Guaira, en aquella tragedia terrible que nos afectó. Allí, desde los helicópteros, desde donde pudo, rescató gente. Desde allí ya sabíamos que ese general del pueblo tenía que volver a La Guaira a cambiar nuestro estado, a cambiarle la cara a nuestro estado. Un estado que estuvo sumido en la tristeza y en la desolación durante muchísimos años, desde el año 99. Y bueno, gracias a Dios llegó el general García Carneiro y renovó un estado. Un estado donde se renovó la organización política. Un estado donde salimos a luchar con los movimientos sociales, con los más vulnerables. Un estado donde se hicieron obras importantísimas. Un minuto, diputada. Obras importantísimas. Y bueno, tengo muchas cosas que contar porque estuve al lado de ese gran hombre. Solamente quiero decirle, sigamos el legado de García Carneiro. No nos quitemos nunca las botas porque con las botas puestas es que vamos a seguir defendiendo la revolución bolivariana. Gracias a García Carneiro. Desde aquí le cantamos con mucho amor y con mucho cariño. Le deseamos un feliz cumpleaños desde donde esté. Por siempre vivirá en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro legado. Gracias. Prendimos homenaje emocionado a un hombre que, como bien decía muchas veces al comandante Chávez, tuvo un recorrido vital entre dos puntos y una línea recta que los unía. El gran soldado, gran hombre, gran persona, el hermano Jorge Luis García Carneiro. Donde quiera que esté nuestro abrazo y nuestro recuerdo siempre. Nadie más ha anotado con el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a dar lectura a la propuesta de orden del día. Punto único. Proyecto de acuerdo en conmemoración del 209 aniversario de la Batalla de la Victoria y Día Nacional de la Juventud. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día presentada hoy, si deben se manifestar con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración del 209 aniversario de la Batalla de la Victoria y Día Nacional de la Juventud. Es todo, presidente. Así como en el campo inmortal de la Victoria, las jóvenes y los jóvenes mártires se presentaron ante las huestes del tirano Boves para darle batalla e impedir que llegaran hasta la capital. Hoy, esta Asamblea Nacional se ha llenado de las almas jóvenes, de los dirigentes estudiantiles, de los dirigentes culturales, de representantes de nuevos emprendimientos, para acompañar a las diputadas y a los diputados en el homenaje que hoy se les rinde a la juventud venezolana desde la Asamblea Nacional y en la conmemoración de la batalla en la cual el gran héroe José Félix Riva condujo a un puñado de jóvenes que se hizo inmortal en el campo de la victoria aquel 12 de febrero. Están entonces con nosotros, cultores, deportistas, trabajadores, ecologistas, técnicos, científicos, estudiantes de educación media, estudiantes universitarios, como invitados especiales de la Asamblea Nacional. Le damos un abrazo y nuestro aplauso. Una Asamblea Nacional que está plena de diputadas y diputados, representantes de la mejor juventud venezolana, así como una junta directiva con dos tercios de jóvenes. Bueno, no, tres cuartos, incluyendo la secretaria, de jóvenes. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Grecia Colmenares. Solicito a la tribuna de oradores, se le concede... Saludos, presidente Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, camarada Pedro Infante, amigo, segunda vicepresidenta, hermana querida, América Pérez. Saludos a todos ustedes, colegas parlamentarios, parlamentarias, a todo el pueblo de Venezuela que nos ve a través de los medios de comunicación, especialmente a toda esa juventud venezolana que nos está viendo a través de las pantallas y con todo el honor y todo el orgullo de recibir hoy en esta Asamblea Nacional a esa gran cantidad de jóvenes de diversas partes de nuestro país, de diversas organizaciones, de diversos movimientos que nos acompañan, que están hoy en este hemiciclo, pero que además están afuera del hemiciclo también, haciendo todo un recorrido cultural, un recuento del trabajo que viene haciendo la juventud venezolana en diversos espacios, en su lucha, en su estudio y en su quehacer cotidiano. Se es joven por el generoso impulso del corazón, por la desprendida forma de adhesión a la lucha por la justicia, por la renovada manera de entender la vida. Se es joven cuando se tienen las manos abiertas para dar, cuando se pone al servicio de los otros la voluntad, cuando se pone al servicio toda la inteligencia, cuando se es capaz de sacrificarlo todo por un ideal de redención humana. Y aunque muchos años transcurrieron, desde aquella batalla del 12 de febrero de 1814, hasta que Luis Beltrán escribió estas palabras, yo estoy segura de que definían el espíritu de esos jóvenes patriotas que estuvieron en plena batalla, que estuvieron en pleno combate, y que asumieron las riendas de su patria, de su nación, allí, en la victoria. Hoy la historiografía habla de los jóvenes como ese espíritu renovador, como esa pasión ardiente, como los seres que están llenos de pureza, pero también esos seres que tienen rebeldía a flor de piel. Y bueno, hoy la historiografía también habla de la juventud como esa fuerza de propulsión, esa fuerza de choque, esa fuerza que se pone en contra del estancamiento y que siempre quiere renovar y siempre quiere hacer las cosas bien. Y es que cuando nos ponemos a reflexionar todo esto y pensamos en lo que significa enfrentarse a un ejército cinco veces mayor, como lo hizo el general José Félix Rivas, con una tropa de soldados inexpertos, en este caso inexpertos para el manejo de las armas, seminaristas, estudiantes, allí lo que podemos ver es convicción, allí lo que podemos ver es desprendimiento, allí lo que podemos ver son los valores reales de la juventud venezolana, esos valores de las juventudes que sueñan y que además se saben protagonistas del presente, pero se saben también corresponsables del futuro. Eso lo hizo José Félix Rivas. La batalla de la victoria, como todos sabemos, se dio el 12 de febrero de 1814, inició aproximadamente a las 7 de la mañana, bien tempranito, y duró gran parte de todo el día sin que todavía hubiese un resultado definitivo. Y fue en horas de la tarde cuando la ofensiva enemiga se intensificaba y allí las tropas de Rivas fueron reforzadas por un contingente de 220 soldados liderados por Vicente Campoelías y esa fue la acción decisiva para que las fuerzas patriotas combinadas rechazaran el intento realista y triunfaran en la batalla. Y fue durante esa contienda que el general José Félix Rivas animó a sus patriotas con esa famosa proclama, las que escuchamos antes de entrar a este hemiciclo por un gran joven actor quien hacía referencia a esta proclama que dice, soldados, lo que tanto hemos deseado está por realizarse. He ahí abobes. Cinco veces mayor es el ejército que trae a combatirnos, pero aún me parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo sagrado de la patria. Mostradles vuestra omnipotencia. En esta jornada que va a ser memorable no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer, ¡viva la república! Y estas generaciones que nos antecedieron tuvieron que luchar por la independencia de nuestra patria, de nuestro continente. Pero a las generaciones de hace un siglo, bueno, de un siglo después, les tocó luchar por la dignificación de los venezolanos y de las venezolanas. Y luchar en contra de leyes como la ley de vagos y maleantes que oprimía a la juventud venezolana. Luchar en contra de políticas y prácticas donde la juventud venezolana no podía desarrollarse y no podía sinceramente pensar en un futuro. Pero frente a eso se levantó una generación liderizada nada más y nada menos que por el comandante Chávez y que se fue a todos los espacios, a todos los lugares a hacer una revolución, a brindar esperanza y futuro a esta generación. Y hoy podemos decir que en nuestro país, en los 335 municipios, tenemos una universidad, una aldea universitaria, tenemos un liceo, tenemos una escuela, tenemos al menos un preescolar y así hoy y esta semana la Asamblea Nacional estaba aprobando también una ley como la ley de participación estudiantil, una ley que le dice a la juventud venezolana que nunca más su voz va a ser silenciada. Todo lo contrario que estamos en plena disposición para desarrollar todas nuestras potencialidades, para desarrollar todos los proyectos de vida que se tengan desde el liceo, que se tengan desde la escuela, que se proyecten desde las universidades. Y esa ley fue aprobada por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes, diputados, diputadas, gracias como juventud venezolana porque hoy le decimos a los jóvenes nunca más su voz, las voces de ustedes van a ser silenciadas. A esta generación de hoy le corresponde librar una batalla de estos tiempos, precisamente con las nuevas formas de dominación que hoy tenemos. Y ya no es el combate cuerpo a cuerpo nada más, pero es tan peligroso o tal vez más peligroso porque precisamente busca segregarnos, segmentarnos, dividirnos, hacer que los jóvenes no entiendan la vida en colectivo, el trabajo en colectivo. Buscan desarticular el raciocinio de los jóvenes, buscan promover el desinterés total por lo que sucede en el entorno, pero más aún el desinterés total por el futuro. Y frente a este combate de esta época, de esta nueva época que hoy estamos viviendo, estamos todos llamados y todas llamadas a buscar esos puntos comunes, esos puntos que nos unen, esos puntos que nos hacen sentir realmente jóvenes. Y este mismo mes, en este mismo mes, a principios de febrero, esta Asamblea Nacional con los diputados y diputadas jóvenes instaló un equipo de diputados y de diputadas jóvenes del Bloque de la Patria que preocupados, pero además ocupados por las interrogantes, por las dificultades, por las diversas realidades que hoy viven las juventudes venezolanas, bueno, nos reunimos para profundizar en esa agenda legislativa que debe transversalizar a la juventud. Un minuto, diputada. Donde se pueda además debatir y donde se pueda además poder nosotros poner las medidas a detalle de todos los crueles efectos de las medidas unilaterales coercitivas que hoy a la juventud venezolana especialmente afectan. Nosotros debemos aprovechar esta oportunidad para decirle a todos esos jóvenes que viven hoy dificultades en otras partes del mundo que son venezolanos y que se fueron a otros lugares buscando un mejor futuro debemos decirles que en esta patria en este país la gran mayoría de jóvenes que nos quedamos aquí luchando trabajando los esperamos con los brazos abiertos para que con el fuego del bolivarianismo construyamos ese país que todos y todas nos merecemos ese país próspero ese país potencia en lo cultural potencia en lo recreativo potencia en lo deportivo pero además ese país libre soberano e independiente ese país donde todos y todas podamos señalar en grande y podamos comprender ese futuro que se nos avecina un país donde discutamos sobre la justicia climática un país donde vayamos a enrumbar a todas las juventudes a esa recuperación económica definitiva esta juventud que pueda además sumarse a todas las luchas contra la discriminación contra cualquier tipo de discriminación que promueva la participación de la mujer como ya se ha venido promoviendo este país que pueda bueno seguir hablando de los derechos sexuales y reproductivos que pueda hablar de la educación liberadora de la educación crítica y que pueda además seguir haciendo todos los aportes necesarios para que todas las juventudes de nuestro país puedan involucrarse para que luchemos en contra de esos procesos de despolitización a los que nos han querido someter y todos los contrarios entendamos la política como esa magia del hacer las cosas bien del hacer las cosas por el otro del hacer las cosas por la otra y de bueno de construir en conjunto esa generación potencia que estamos soñando el comandante Chávez para finalizar presidente el comandante Chávez decía el pueblo venezolano es un pueblo que tiene la llama eterna de la juventud inflamada en el alma por eso hoy todos y todas estamos llamados con esa efervescencia de la juventud con esa llama eterna que se aviva en nuestra alma a bueno a seguir construyendo ese país con esos sueños gigantes este 12 de febrero este domingo la juventud venezolana saldrá a las calles a marchar saldrá a seguir reivindicando todas esas potencialidades que tenemos como jóvenes pero además seguiremos nosotros hablando de esas bondades de la revolución bolivariana de esos abrazos que nos ha dado la revolución bolivariana como generación pero también irá a la calle a seguir denunciando el bloqueo a seguir denunciando las medidas coercitivas unilaterales que han querido doblegar al pueblo venezolano y especialmente a su juventud están todos invitados están todas invitadas a marchar están todos invitados están todas invitadas a construir esos sueños en conjunto hoy sin duda tenemos que decir que viva la juventud venezolana la juventud heroica de todos los tiempos necesario es vencer y nosotras y nosotros venceremos que viva la juventud voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Manuel Muqueza solicita a la tribuna de oradores se le concede buenas tardes ciudadano presidente primer vicepresidente segunda vicepresidenta colegas parlamentarios secretarias saludos a la juventud venezolana que está hoy presente de la cual me siento orgulloso por formar parte y sobre todo por los muchachos de los liceos que muchos venimos de esas luchas desde los liceos y hoy es un día de júbilo hoy es un día de celebración de todos los que somos jóvenes de edad pero que sabemos que en esta asamblea aparte somos jóvenes de espíritu eso hoy lo vemos y podemos decir que hoy ha sido la semana de la que esta ha sido la semana de la juventud comenzando el martes con una ley de participación ciudadana que nos ayuda de participación estudiantil que nos ayuda a todos esos muchachos y que sabemos que de allá venimos pero también recordar que a estos jóvenes que a los jóvenes que hoy estamos no se nos ha hecho fácil no se nos ha hecho fácil históricamente y es el momento de que todos sigamos aunando esfuerzos para que nuestra juventud siga teniendo todos los roles posibles en nuestro país la juventud venezolana no es nada más el futuro la juventud venezolana es el presente y hoy lo vemos en la asamblea nacional acá vemos muchos diputados jóvenes en estos momentos y tenemos que seguir haciendo esfuerzo entre todas las corrientes políticas que vivimos dentro de la asamblea y que no para que esta juventud siga creciendo Venezuela pasa por momentos muy difíciles y tenemos que luchar para que nuestros jóvenes no pasen por esos momentos pero para que nuestros jóvenes sean pieza fundamental en el crecimiento de Venezuela José Félix Riva tiene que ser el héroe más importante para la juventud venezolana es un ejemplo a seguir con esos muchachos que en la victoria salieron a luchar a dar su vida hoy nosotros no queremos dar la vida hoy nosotros queremos es dar nuestro conocimiento para luchar por Venezuela y eso lo tenemos que hacer no más de que hayan jóvenes pasando necesidad y que los pongamos como carne de cañón como ha pasado y lo tenemos que admitir y ha pasado en Venezuela eso estoy seguro que todas las corrientes políticas que hoy estamos en este parlamento no lo queremos y que tenemos lo repito que aunar esfuerzo por Venezuela por el bienestar de nuestra juventud por el futuro de nuestra juventud por el futuro de Venezuela la juventud venezolana es el presente es el futuro es lo que nos va a hacer ese país potencia que todos soñamos que todos queremos y que solo teniendo una juventud organizada una juventud preparada lo vamos a alegrar muchísimas gracias colegas parlamentarios gracias diputado déjame el derecho de palabra a la diputada Aurora Paredes micrófono para la diputada por favor saludar a la directiva presidente primer vicepresidente segunda vicepresidenta diputados y diputadas en el hemiciclo yo quiero ser muy precisa en lo que voy a comentar porque 209 años después seguimos luchando contra imperialismo seguimos luchando por la soberanía de Venezuela y la juventud venezolana sigue dando la cara y sigue siendo quien apueste pues a la libertad más real yo creo que entiendo 209 años después entiendo no justifico no comparto no me gusta en lo absoluto como utilizan ciertos sectores de la política algunos argumentos para poder tratar al pueblo venezolano como que si somos acéfalos o como que si no tenemos memoria histórica acá en Venezuela nosotros y nosotros nos acordamos muy bien como los partidos nosotros nosotras jóvenes sabemos muy bien como los partidos de oposición venezolana en el 2013 en el 2014 en el 2015 en el 2016 se fueron a una gira internacional para solicitarle a los otros países mayores sanciones y mayores presiones contra Venezuela cito diputado usted indica que no se nos ha hecho fácil es correcto no se nos ha hecho fácil posterior también a todas las sanciones y a los bloqueos que le han puesto a Venezuela no se nos ha hecho fácil y le quiero recordar que ustedes formaban parte de ese grupo que iba de gira a solicitarle a los otros países mayores sanciones y mayores presiones creyendo por supuesto que la juventud venezolana no tenemos memoria histórica yo quiero que todos y todas veamos a ese grupo de estudiantes que está allá arriba a este grupo de diputados y diputadas jóvenes que estamos aquí quiero que nos vean la cara bien quiero que nos vean el rostro bien porque nos van a seguir viviendo por 40 50, 60, 70 años más defendiendo la soberanía de Venezuela defendiendo la libertad de Venezuela y haciendo revolución yo quiero finalizar diciendo que para nosotros y para nosotras decir Chávez vive decir Bolívar vive y decir Rivas vive no es una consigna para nosotros y para nosotras es una certeza para nosotros y nosotras es una seguridad de que vamos a defender el legado de Chávez el legado de Bolívar y el legado de Rivas así que aquí nos van a seguir viendo consolidando la revolución bolivariana luchando por la soberanía de nuestro pueblo luchando por la juventud por los trabajadores las trabajadoras y por las mujeres así que culmino con lo siguiente que viva Chávez que viva Bolívar que viva Rivas y que viva la juventud venezolana muchas gracias gracias diputada ciudadana secretaria sirves a dar lectura al proyecto de acuerdo ciudad secretaria por favor sirves a dar lectura al proyecto de acuerdo acuerdo en conmemoración del 209 aniversario de la batalla de la victoria y día nacional de la juventud considerando que el 12 de febrero de 1814 un grupo mayor a 1500 jóvenes patriotas al mando del general José Félix Rivas marchó hacia la victoria con el propósito de enfrentarse al ejército realista armados con el coraje que inspiraba la defensa de la patria una patria que no era para ellos sino para los hijos de sus hijos obtuvieron el glorioso triunfo que marcó nuestra historia independentista y que heredó a la juventud venezolana el compromiso histórico de defender la soberanía en cualquier espacio y en cualquier circunstancia para garantizar también una patria libre a las venideras generaciones considerando que la república bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el libertador que libró junto al ejército patrio el rumbo de la soberanía y democracia absoluta de hoy y para siempre considerando que inspirados e inspiradas en el proyecto histórico bolivariano y en el legado de nuestros padres libertadores el pueblo venezolano y muy especialmente su juventud resiste con valentía los ataques e intentos de violación de la soberanía nacional por parte del gobierno norteamericano y sus aliados internacionales que utilizan las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico criminal como herramientas para desgastar y fracturar la moral de un pueblo valiente y noble que se mantiene en su lucha por ejercer el sagrado derecho de preservar la paz la soberanía y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela acuerda primero unirse a la celebración del pueblo venezolano especialmente a la juventud por el 209 aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814 día nacional de la juventud y reiterar desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela el compromiso de legislar y por y para la suprema felicidad del pueblo de la soberanía de la independencia y propiciar los mecanismos jurídicos que permitan mantener respaldar y rescatar los bienes materiales e inmateriales de nuestro acervo histórico y cultural segundo generar un espacio para el debate el diálogo y el encuentro de las juventudes sin distensión política ideológica religiosa étnica y orientación sexual donde se puedan ver expresadas las prioridades de los jóvenes con el fin de construir una visión común que responda a las necesidades y a los cuestionamientos que en la actualidad vive la juventud venezolana proponiendo soluciones a las grandes dificultades y retos a los cuales nos enfrentamos tercero instar a la juventud venezolana a reconocer honrar y defender el legado histórico de José Félix Rivas y los jóvenes soldados en la batalla de la victoria quienes entregaron sus vidas para defender la soberanía y el futuro de la patria en el marco de esta nueva batalla por recuperar el estado de bienestar social vulnerado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos y sus aliados internacionales cuarto invitar a la juventud patriota los movimientos sociales y organizaciones juveniles a la gran movilización nacional que se efectuará el próximo domingo 12 de febrero del año en curso en el marco del día nacional de la juventud batalla de la victoria en defensa de la patria quinto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima división del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los nueve días del mes de febrero de 2023 año 212 de la independencia 163 de la federación y 24 de la revolución bolivariana esto ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra la diputada carliana arriech gracias presidente buenas tardes junta directiva y a todos los demás colegas parlamentarios a 109 años de esta gesta histórica no cabe duda no queda la menor duda que esta oposición que la alianza democrática ha construido y ha transitado para construir el camino de la democracia constitucional pacífica y electoral nosotros como alianza democrática vamos a respaldar este acuerdo sobre todo en esta fecha tan importante para toda la juventud venezolana a quienes nos ha tocado asumir retos importantes productos bueno de las coyunturas del contexto que lamentablemente padece nuestro país cuente con nuestro respaldo a la bancada oficialista compañeros que nos unan los puntos de encuentro de un proceso deliberativo y plural es todo señor presidente gracias diputada nadie más no está en derecho de palabra se va a cerrar se va a cerrar se cierra la juventud revolucionaria no va a hablar se cierra claro en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado el día de hoy con motivo de la conmemoración de los 209 años de la gloriosa batalla de la victoria y día nacional de la juventud venezolana sirve de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta por favor vamos a invitar antes de culminar la sesión a jóvenes representantes de y herederos de las glorias de los mártires seminaristas de la batalla de la victoria están con nosotros Ricardo Barreto en la juventud de Caracas Daniela Fernández responsable de cultura de la juventud de la juventud de Caracas y Angeli Cuevas que también van a recibir por parte de la junta directiva el acuerdo aprobado por la asamblea nacional anatom de la juventud de la juventud para la juventud en la juventud y de la juventud Gracias. Un abrazo a todos y a todos, se me cuidan. Gracias. Gracias.